Hola amigos, bienvenidos a un video más. Antes de comenzar, suscríbete a este tu canal Gol México. La selección mexicana femenil sigue con paso firme en la Copa Oro luego de la fase de grupos ronda en la que el equipo dirigido por Pedro López fue líder del grupo A con 7 puntos. El combinado nacional se va a medir a Paraguay en la instancia de cuartos de final. El balance de partidos entre México y Paraguay en la categoría femenil es bueno para el combinado dirigido por Pedro López, pues ambos conjuntos se han enfrentado en cuatro ocasiones, arrojando tres triunfos para la selección azteca y una victoria para el equipo sudamericano. Y crack, entre los otros enfrentamientos en la ronda de cuartos de final, Canadá se va a medir ante Costa Rica, Brasil tiene como rival Argentina y Estados Unidos contra Colombia. Bueno amigos, ante ello periodistas colombianos mencionan que deben copiar a México ya que le ganó a Estados Unidos por 2 a 0. Escuchemos. Juliana, hacemos una reflexión. México le ganó a Estados Unidos. ¿Qué hizo bien México para doblegar a una potencia como Estados Unidos, que está en un cambio generacional? Como tú bien lo has explicado. ¿Qué debemos nosotros copiar, anexar, emular de lo que hizo México y qué no debemos hacer de lo que hicimos ante Brasil? Bueno, lo primero, Pacho, que se debe hacer y replicar lo que hizo la selección mexicana es primero la tenencia de la pelota, pero una tenencia de la pelota donde veíamos dos, tres toques e inmediatamente ya México estaba en el área rival. Es decir, algo de lo que mencionaba Andrés y era que es tener la pelota pero también profundizar. Colombia tiene que ser más profunda en el último cuarto de cancha y sobre todo tomar mejores decisiones para que obviamente el equipo quede con mejor posibilidad. Para mí algo que aprovechó mucho México y que fue clave y que Colombia lo tiene con jugadoras como Daniela Montoya, con la misma Catalina Usme, con la misma Marcela Restrepo, es la media distancia. Yo creo que Colombia también se tiene que arriesgar un poco en eso y cuando Estados Unidos te genera espacios aprovecha la media distancia y creo que lo vimos con la selección de México los goles que terminaron marcando. Que haya mucha intensidad y sobre todo México tuvo mucha concentración, no dejó pensar absolutamente nada a Estados Unidos e incluso cuando ingresa Alex Morgan pues ni siquiera el equipo tuvo la capacidad de reordenarse más. Claro, Alex Morgan arrastra marca pero estaba muy bien ordenada la selección de México desde los defensivos y sin miedo porque ya se enfrenta a la selección de Estados Unidos mirándola a los ojos y yo creo que eso tiene que hacer Colombia. Estamos de malas, nos tocó la llave más dura. Estados Unidos es potencia y segundo es el local. Pero México enseñó un camino porque México aprovechó que esta es una selección norteamericana y obviamente hay que mirarla con respeto, una potencia, pero que por su cambio generacional dio algunas ventajas y México las aprovechó. Quiero contarles, quiero contarles. Crack, el partido será este domingo 3 de marzo en donde México y Paraguay se verán las caras para buscar el boleto a la ronda de semifinales de la Copa Oro Femenil. El juego se va a disputar a las 16 horas, tiempo de la Ciudad de México. Bueno amigos, hasta aquí el video. No te olvides comentar y suscribirte a este tu canal Gol México y así te mantendremos informados. Sin más, hasta un próximo video.